Hola chicas que tal, espero que se encuentren muy bien, aquí saludándolos su amigo Diboneos En esta ocasión les traigo un diseño muy glamuroso, perdón, disculpen por la trabadera Un diseño estilo buchón, espero que les guste, espero que les encante Y si quieren y gustan pueden recrearlo Aquí vamos a empezar a hacer la uña del dedo anular Vamos a estar haciendo la aplicación de este acrílico que les enseñé al principio del video Es uno de la marca de MC Es un acrílico con pequeños destellos en color turquesa Ya que estuvimos utilizando el color turquesa en la uña del dedo meñique de igual manera Va a ser un color en esta tonalidad, en estos dos tonos Espero que les guste a ustedes tanto como me gustó a mi Si así es, regálenle un like, dejen su comentario Y compartan el video para que más gente llegue al canal Y pueda ver los diseños que estaremos subiendo todos los días Vamos a estar subiendo diseños al canal Vamos a empezar como estábamos A empezar a subir bastantes videitos A empezar a compartirles a ustedes lo que se me ocurra a mi en ese momento Y pues bueno, como pueden ustedes observar aquí en el área de cutícula Estamos aplicando una última perla para difuminarla hacia el área de punta Y dejar uniforme lo que es la base del color Vamos a estar quitando todo el residuo del área de cutícula o área de piel Para evitar el levantamiento Recuerden chicas que estos diseños son de práctica Estas uñas yo no me las dejo Entonces en el área de cutícula muchas veces se va a ver que está un poquito mal sellado O a lo mejor no está tan pegado al área de cutícula Pero es por lo mismo Porque yo me quito lo que son los diseños terminando de grabar Para eso se lo digo para la chica que me puso en el video de ayer El comentario que me estuvo poniendo ahí Entonces chica, eso es por lo que yo no dejo pegado Lo que es el acrílico de zona de cutícula O a lo mejor a veces no lo sello muy bien Es para podérmelas quitar rápido Y no batallar y lastimarme mis uñas Y bueno, como pueden ustedes observar aquí en la punta de la uña del dedo medio Estamos aplicando la mezcla esta con poquitos brillos Para que le dé un poquito más de luz a lo que es el diseño Vamos a quitar el residuo de igual manera de este lateral de la uña Y vamos a difuminarlo perfectamente bien Para evitar el desprendimiento prematuro en las uñas Aquí en la uña del dedo índice vamos a estar haciendo tipo un fileteado No es tan fileteado chicas, es como más bien un resaque Entonces lo vamos a estar haciendo de esta manera Estamos utilizando el pincel número 2 de la marca Believe Estos pincelos son muy buenos chicas Este pincel ya está demasiado viejito Pero aún pues está haciendo su función Para traerles yo a ustedes algunos diseños a que compartir Vamos a estar aplanándolo perfectamente bien Y haciendo el resaque como pueden observar ustedes aquí Recuerden que las uñas chicas cuando las estamos haciendo o creando Se ven horribles Eso yo siempre lo he dicho hasta mis clientas Yo cuando les estoy haciendo lo que es el diseño Yo les digo no se preocupen, las uñas se ven muy feas Pero las limas hacen la diferencia O las limas hacen aquella magia Que nosotros necesitamos para que nuestras uñas luzcan Lo más bonito y perfectas que se puedan Aquí estamos aplicando el acrílico Como pueden observar ustedes Y así es como quedó lo que es la uña del dedo índice Ahora la vamos a empezar a encapsular Desde área de cutícula con una perla grande Desde área de cutícula de acrílico cristalino Y con esta misma la vamos a difuminar Hacia punta, hacia todo lo que llegue Recuerden que el área de cutículas es recomendable Chicas dejar un poquito más de alto relieve Para el momento de nosotros limar No llevarnos el color que pusimos por debajo de base Entonces aquí vamos a empezar a encapsular Como pueden ustedes observar Yo ya puse la segunda perla en el área de peralte Y la última perla voy a ponerla en área de punta Esto solamente para darle el grosor a lo que es la punta Ya para dejar uniforme lo que es la base de la uña Dejar que seque y empezar a limar Ustedes lo van a ver aquí a continuación Todo esto lo vamos a estar haciendo con la lima Vamos a estar limando faldones Vamos a limar laterales Y vamos a limar a la superficie Dándole una limada envolvente Lo estoy haciendo con lima chicas Porque sé que muchas son principiantes Y muchas no dominan Lo que es el drill Entonces yo por eso les paso a mostrar Lo que es la limada Con una lima 100-100 Ya sea de su preferencia Cualquier tipo de marca Recuerden retirar filos de las limas Antes de empezar a limar Ustedes sus propias uñas O las uñas de las clientas Para evitar dejarle los anillos de fuego Aquí como pueden ustedes observar Vean el peralte que tiene la uña Ya por último vamos a empezar a pulir Como lo están ustedes observando En este momento En este instante Vamos a empezar a pulir Lo que son las uñas Para que nos quede un trabajo Más bonito Más decente Más presentable Y que nuestras clientas Pues se vayan Muy contentas Recuerden Si quieren recrear Tal y cual este diseño Lo pueden hacer Y me lo pueden compartir Por Instagram Estoy como Divo-Neos Lo pueden Compartir por aquellos lugares Ahora En la uña del dedo anular Vamos a estar haciendo Una tercera dimensión En el centro de la uña Vamos a estar haciendo Esta rosa Una rosa Que es la rosa Más fácil Que ustedes puedan hacer Chicas Es una rosa común Una rosa Que yo siempre Casi por lo regular Muestro en los videos Cuando hago tercera dimensión Pero Pues se las quise mostrar En este video Creo que le lleva Muy acorde A lo que son las uñas Y a lo que es el título Como pueden observar Ustedes Pues dicen Uñas buchonas Al estilo buchón O buchonas No sé Algo así le puse No me acuerdo muy bien Espero que les guste Espero que les agrade Estes diseños Recuerden Suscríbanse Comenten Dejen like Compartan Si no están suscritas Pues como les vuelvo A comentar O a repetir Suscríbete al canal Para que estés Al pendiente De todos los videos Que estaré subiendo Aquí ya le avancé Un poquito Chicas El video se me estaba Haciendo un poco largo Entonces tuve que avanzarle Un pétalo más Al video Para evitar Que el tiempo Se me fuera encima O se me subiera Y para poderles mostrar Casi todo lo que es La tercera dimensión Vamos a poner Otro pétalo Aquí en el centro De la flor Como ustedes pueden observar Es una rosa Muy 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 básica Esperando que a ustedes Les guste Y pues la lleven a cabo Este Es una rosa Que te va a dar Mucha vista A lo que es Tus uñas acrílicas Recuerden que Con cualquier línea Con cualquier Pequeña tercera dimensión O cualquier cristal Tú vas a resaltar Tus uñas acrílicas Ofrécele todo A tus clientas No te quedes con nada Ofréceles Y véndeles tu trabajo Claramente está En cobrarlo bien Ahora aquí en el centro Pongo un capullito Y solamente es como Va a quedar Después de eso Vamos a hacer Una pequeña hoja En la parte superior De la De la rosa Como pueden ustedes observar Pongo una perlita La jalo como una gotita Y después de 45 A plano Hacia los lados Dependiendo Lo ancho Que quiero que sea La hoja Y después jalo La colita Hacia atrás Ustedes pueden observar Como es que quedó ahí Más adelante hice otra Pequeña Otra pequeña Tercera dimensión O otra hoja Más abajito Pero pues Ya no la grabé Aquí lo que estamos haciendo Es aplicar Gel para pegar foil Es el que utilizo yo Para pegar cristalería Al momento de hacer Este tipo de trabajos Ustedes pueden observar Que yo lo estoy aplicando Perfectamente bien En lados Punta Faldones O sea Laterales Punta Y en toda la superficie De lo que es La uña acrílica Esto con el afán Chicas De hacer la aplicación De todos estos cristales Porque vamos a rellenar Esta uña Completamente de cristales Diferentes tamaños Size Como le quieran decir Ustedes Vamos a estarla Haciendo de esta manera Voy a estar cortando Los pedazos Porque como les digo Es mucho Muy laborioso Estar pegando Tanto cristal En una uña Entonces lo menos Que quiero es Aburrirlas A ustedes Entonces vamos a hacer Unos pequeños cortos Como pueden observar Aquí Ya hicimos Los cortitos Y solamente Nos queda Lo que es Este pedacito De uña De rellenar Los cristales Yo lo relleno De esta manera Chicas Hay muchas chicas Que lo rellenan De diferente forma Yéndose por hilera Yo solamente Los voy poniendo Al tantiómetro Para que se vayan Adhiriendo Espero que no me quede Ningún hueco De la uña Sin cubrir Con un cristal Solamente lo voy Haciendo así De esta manera Quedó lo que es La uña del dedo medio Como ustedes pueden observar Mucho blin blin Mucho brillito Me encantó Este diseño Espero que también A ustedes Les encante Chicas Espero que lo lleven A la práctica Que jueguen con ellos Con el diseño Si le quieren poner Quitar lo que ustedes gusten Pueden hacerlo Me lo pueden compartir Nuevamente Les digo por instagram Estoy como Suscríbete a este canal Que es un humilde canal De uñas Yo te enseño Lo que yo sé No soy un master Pero pues Me defiendo Entonces Lo que puedo enseñarte Lo que te puedo traer Aquí al canal Pues lo traigo Con mucho cariño Y mucho corazón Espero que les guste Como les dije anteriormente Vamos a hacer Otra aplicación De cristales Aquí en la uña del dedo Índice Chicas Estas uñas Recuerden que son Estilo buchón Entonces debe De llevar Bastantes cristales Recuerden que estas uñas Son glamurosonas Son muy bonitas En punta coffee En el número 6 Entonces pues Así es como deben de ir Chicas Con mucho blin blin Tienen que llevar Mucho blin blin Les traigo diseños Chicas Para esta temporada Bastantes diseños Estoy trabajando Estoy trabajando en ellos Estoy haciendo Echando a volar Mi imaginación Para traerles Todos los días Uno o dos videos Por día Para empezar A hacer el mismo Que Hacer el mismo Contenido Que estábamos haciendo Anteriormente Pero pues Con nuevos diseños Ya mejorados Así es como Van a quedar Las uñas Con los cristales Aplicados Y después de esto Solamente vamos a pasar A aplicar Lo que es El gel Finalizador Recuerden Chicas Son uñas de práctica Recuerden En el área de cutícula A veces se va a ver Despegadona Es porque son Uñas de práctica Ya me estaré comprando Otra vez La mano pro hand Para traerles Más diseños En ellas O si alguna clienta Se deja grabar Pues porque no Traerles a compartir Los trabajos Que les muestro O les hago A ellas Aquí hay que sellar Puntas Y rodear cristales Y tercera dimensión Para que el efecto O los cortes De los cristales No se pierdan Y el efecto De la flor Pues no se llegue A quedar feo Aplicamos esto Y les enseño El resultado final Espero que les haya gustado Muchísimo Tanto como a mi Estas son las uñas Es el resultado final Del diseño Que les traje a compartir En esta ocasión Espero que les haya gustado Yo soy su amigo Diboneos Y nos vemos Hasta el próximo Recuerda vivir para soñar Y crear para inspirar Nos vemos Hasta el próximo Vídeo Chayito Valdez 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 ¡Gracias!